hola bellas hola hola cómo están bendiciones gracias por estar aquí si son nuevas les invito a que dejen su comentario por favor quiero saber de dónde me están viendo les quiero mostrar lo que llegó de china b miami esto merece un vídeo exclusivo y para mostrar también cómo llega todo hablamos un poco de la compañía porque esta compañía ya la conocía desde hace un buen tiempo y pues tienen que conocer bellas y apoyar también las compañías que después poco a poco están creciendo y pues necesitan de nuestro apoyo también ok precios muy accesibles no van a creer los precios de estos productos así que enlace en la caja de información voy a pedir código descuento porque no tengo código descuento de esta compañía pero como sea tienen especiales ahí en la compañía de vez en cuando o en la página y pues a veces encuentran productos locales aquí en eeuu en algunas partes pero internacionalmente ahí está la página ok entonces envían todo súper lindo me encanta que el flamingo miren qué precioso y también agregan unos a la cajita así entonces para evitar tanto tanto paquete y tanto tiempo que yo sé que siempre pasan ocupadas pues ya comenzamos rápidamente y lo que tenemos aquí déjenme un poquito de zoom o mucho es esta paleta que es de iluminadores y rubores está súper lindísima esta paleta bellas el tamaño a buen tamaño en sí tiene un espejo gigante y bueno mire esta belleza les digo que esta es una de mis paletas favoritas de rubores bronceador a la vez porque este es rubor mire este rubor y estos son iluminadores y este es como un bronceador pero a podemos hacer las combinaciones yo he utilizado esta paleta bueno tengo otra que la verdad me encanta la pigmentación está súper buenísima y me encanta el diseño también de los flamingos suger bomb guava glow brico y rose o rosa mejor dicho está súper bonita ok esta paleta miami nights mire qué precioso el empaque ustedes saben que yo amo los productos que tengan empaques bonitos vamos a hacer otro poquito de zoom ahí están listas están listas miren esto aquí estamos el papelito transparente porque tiene un papelito transparente tiene un espejo pero no miren esto no miren esto miren esto miren esto miren esto miren esta paleta miren este glitter y ah los tonos está muy precioso estos todos de aquí están ay no quiero estos tonos en labial también miren esto es tan precioso muy muy completa la paleta para hacer muchísimos looks está preciosísima que les parece a ustedes miren, estos están acabados satinados, acabados mate ay no, divinos divinos estos tonos ok I am a night super preciosa también, ay venían este pamplético y aquí te dice que ellos han sido o han estado mejor dicho en colaboraciones con Ipsy, que yo me alegré cuando mire los productos en Ipsy entonces ahí te pone con quienes han trabajado, entonces esto está buenísimo me encanta esponjitas bellas quien no ama las esponjas yo claro que sí para difuminar bien ese corrector así que prontico reseña estoy muy muy impaciente por utilizar estas esponjas ya les quiero meter hermano pero bueno teníamos que hacer este video ahí se ha metido sucio disculpas y lo siguiente son unas pestañas pero aquí están no las miraban porque estaban estaban así en una orillita están súper tiernas estas pestañas son súper naturales estas pestañas hasta las pueden utilizar en la parte perdón en las pestañas inferiores también miren no si usted no es de las personas que usan mucha pestaña estas son perfectas porque son súper naturales me gusta muchísimo la forma porque esta forma queda para todo tipo de ojos muy lindas ok así que pase para que vean todo lo que tienen en la página yo sé que les van a encantar los productos bellas apoyemos apoyemos y no compartamos para que otras conozcan la compañía ay mi background por favor ahí una ayudita yo quiero tratar de poner algo ahí que se mire bonito para ustedes porque no tenemos demasiado espacio aquí pero bueno hacemos lo que podemos eso es muy importante y brochas brochas y más brochas ellos mire como empaquetan las brochas para que usted vea están súper bonitas las brochas este es tipo abanico miren estas aquí gigantes están muy suaves y pues vienen en su propia bolsa que esta bolsita se puede reciclar también me gusta miren qué brocha tan gigante y estas brochas son suavecitas súper bonitas este para polvos para contorno porque está biselada esta está súper chiquitita miren qué linda entonces muchísimas brochas individuales o pueden comprar el juego completo de brochas en la página miren usted observe esta tipo mofeta muy bonitas por acá tengo más voy a aplicar la base líquida para difuminar y aplicar corrector bueno ya sabe que las brochas tienen mil usos ok así que estas fueron las cositas que llegaron de China Miami Bellas son productos que ya hemos probado anteriormente bueno tengo otros productos también y ahí están la calidad buenísima con las 3D buena bonita y barata de las compañías que recomiendo ya saben que en cuanto a los precios me gusta decirle sí o no y qué tal el producto si pase hacer su compra porque yo creo que quedará mega encantada gracias por darme su tiempo de su apoyo bellas y si tiene alguna duda o pregunta aquí estamos a la orden esperen maquillaje utilizando estos productos o reseña en específico díganme si ya conocía esta línea de productos de China Miami así que en un próximo video si Dios lo permite como siempre besotas y bendiciones chao